En el corazón de un bosque lleno de vida, se encontraba Nico, un pequeño conejo de pelaje blanco y ojos profundos. Había crecido rodeado de su familia y de amigos leales, disfrutando cada día de la belleza de su hogar. Sin embargo, el destino tenía reservada una lección difícil para él. Una lección que cambiaría su vida para siempre. Era una mañana clara, y Nico corría por el bosque como hacía cada día. Ese lugar era su mundo, donde cada rincón tenía una memoria compartida con su familia. Sin embargo, al llegar a su madriguera, algo inusual llamó su atención, el silencio absoluto. No escuchaba los susurros de sus padres, ni los suaves ruidos de sus hermanos jugando. Al acercarse, encontró un objeto brillante en la entrada de su hogar. Era una trampa, colocada por humanos que cazaban en la zona. Nico quedó paralizado, observando con horror cómo esa trampa le había arrebatado a su familia. La vida que él había conocido se desmoronó en un instante. Con un dolor indescriptible, comprendió que nada volvería a ser como antes. A partir de ese día, el recuerdo de su hogar y de su familia le perseguiría en cada paso. Nico vagaba por el bosque sin rumbo, sin encontrar sentido a su vida. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, pero él seguía atrapado en el pasado. Evitaba a los otros animales, prefiriendo quedarse solo en rincones oscuros y alejados. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo mortal de la trampa y revivía el dolor de aquel día. Una noche, mientras descansaba en una cueva, recordó las palabras de su padre. Nico, la vida es un río que siempre fluye. No te aferres a lo que no puedes cambiar. Por un momento, intentó encontrar consuelo en esa frase, pero el dolor era aún muy profundo. Cada intento de pensar en el presente se desvanecía ante el peso de los recuerdos. Así pasaron los días, y Nico comenzó a sentir que la vida misma se le escapaba mientras se aferraba a un pasado que ya no existía. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo, Nico encontró a Octavio, un búho anciano y sabio, conocido en el bosque por su habilidad para ver más allá de las apariencias. Octavio observó al joven conejo con una mirada profunda y serena. Sin decir una palabra, invitó a Nico a sentarse junto a él en la rama de un viejo árbol caído. ¿Por qué luces tan abatido, pequeño? Preguntó Octavio con una voz suave pero firme. Nico, quien había evitado hablar de su pérdida, comenzó a compartir su historia. Cada palabra traía de vuelta el dolor, pero también, sorprendentemente, le daba un pequeño alivio. Octavio escuchó en silencio, y cuando Nico terminó, dijo, a veces, el pasado es una sombra que nosotros mismos proyectamos. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes elegir cómo responder a ello. ¿Crees que tus seres queridos querrían verte atrapado en el dolor? Nico permaneció en silencio, procesando esas palabras. El búho continuó, la vida no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello. Puede que nunca olvides, pero puedes aprender a vivir el presente sin que el pasado lo arruiné. Nico no estaba seguro de cómo, pero algo en él comenzó a despertar. ¿Era posible que pudiera vivir sin el peso de sus recuerdos? Inspirado por las palabras de Octavio, Nico decidió hacer un esfuerzo por cambiar su perspectiva. Al día siguiente, se levantó temprano y salió a explorar el bosque, fijándose en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Observó cómo los rayos del sol atravesaban las hojas, sintió el rocío fresco en sus patas y escuchó el canto de los pájaros. A cada paso, Nico trataba de vivir el presente, aunque el recuerdo de su familia aún estaba allí. Decidió enfrentarlo de otra manera, agradeciendo los momentos que había tenido con ellos, en lugar de revivir su dolor. Día tras día, estos pequeños cambios comenzaron a tener un efecto positivo en él. Por primera vez desde la tragedia, sintió una chispa de alegría en su corazón. Sin embargo, el bosque no estaba libre de desafíos. Un día, mientras ayudaba a una familia de ardillas a recoger alimentos, Nico fue atacado por un zorro. En un momento de pánico, su primer impulso fue correr, pero sus patas parecían paralizadas por el miedo. El recuerdo de la trampa volvió a su mente, como si todo su progreso estuviera a punto de ser arruinado. Fue entonces cuando recordó las palabras de Octavio, «La vida es un río que siempre fluye». Inspirado por esta imagen, Nico reunió fuerzas y enfrentó al zorro con una determinación inesperada. Aunque aún sentía el miedo, no permitió que lo controlara. Finalmente, gracias a su astucia, logró escapar, dejando al zorro frustrado. Al respirar profundamente, Nico comprendió algo importante. El pasado ya no dictaba sus decisiones. Había enfrentado el miedo, y había salido victorioso. Con el tiempo, Nico se convirtió en un ejemplo de paz y resiliencia para otros animales en el bosque. Muchos venían a él en busca de consejo, y Nico compartía su historia con humildad, sin ocultar el dolor que había sentido, pero también explicando cómo había aprendido a sobrellevarlo. Les decía, «Vivir en el pasado es como cargar una piedra que nunca te permitirá caminar con libertad. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos decidir si queremos seguir encadenados a ello». Con esta enseñanza, ayudó a otros animales a superar sus propios desafíos, brindándoles esperanza y fuerza para enfrentar sus miedos y seguir adelante. Finalmente, Nico llegó a una profunda comprensión de la vida. Sabía que el dolor y las dificultades eran inevitables, pero también entendía que cada situación era una oportunidad para crecer y aprender. Así, encontró paz en la aceptación de la hora y en la sabiduría de no aferrarse a lo que ya no podía cambiar. Se convirtió en un modelo de estoicismo en el bosque, un símbolo de cómo el pasado no define el presente y de cómo cada uno puede encontrar fortaleza dentro de sí mismo.